El PIC te cuida 2021, plan de intervenciones colectivas. Una presentación de la S. Hospital Integrado Landazuri, Secretaría de Salud Municipal, Landazuri Productiva. Bienvenidos, eso es un programa del PIC te cuida 2021, una presentación de la S. Hospital Integrado Landazuri, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal. Enviamos un saludo al Colegio José María Landazuri en cabeza del Rector Rafael Solano. Primero debemos saber qué es el fuego. El fuego es una reacción físico-química generando luz y calor que en contacto con el oxígeno van a generar el incendio. ¿Y qué es el incendio? Es una combustión no deseada de varios materiales. A su vez, la combustión es un fenómeno en el cual varios materiales entran en contacto con el oxígeno cambiando las propiedades de dicho material. Las formas de propagación del incendio pueden ser por irradiación, por convección o por conducción. Por irradiación es cuando este calor y este humo se van por el aire propagando ondas de calor generando así que se extienda el incendio o el fuego a las zonas aledañas. Por conducción es cuando se propaga de la misma forma pero entra en contacto con otras superficies aumentando el tamaño del incendio. Y por convección es cuando este tipo de ondas de calor empiezan a subir y generan una reacción con todo el material que está por encima. Ok, ¿cómo vamos a prevenir los incendios? Existen dos tipos de equipo, el equipo de primera instancia y el equipo de segunda instancia. El equipo de primera instancia es el que tenemos en todos los lugares de trabajo, en el colegio, conformado por brigadas y son nuestros mismos compañeros que se postulan voluntariamente y reciben clases de formación de parte de los bomberos o defensa civil sobre cómo activar la alarma de incendio en el lugar de trabajo o en el colegio y cómo empezar a evitar la propagación de este. El segundo equipo de instancia ya es el cuerpo de bomberos que es un equipo más completo y más formado en el tema que se encarga de terminar ya la extinción completa del fuego. Los agentes extintores pueden ser los más frecuentes, agua y espuma. Sin embargo, con el agua debemos tener cuidado porque es un conductor de electricidad, por tanto el agua puede hacer contacto con algún cable que esté pelado generando incendios o generando que alguna persona termine electrocutada. Las formas más frecuentes y más rápidas de accionar o activar la emergencia es por medio del silbato que lo tienen los brigadistas del trabajo o de la institución en la que estemos. Ellos van a correr a tomar los extintores que deben estar siempre en un lugar indicado, adecuado y visible para que ellos tengan acceso rápido y fácil. Debe no haber sido manipulado antes, no haber sido activado antes, debe estar en óptimas condiciones para que pueda ser usado en el momento del incendio. Otra forma de empezar a apaciguar el fuego son con las mangueras que están puestas en ciertos lugares de instituciones grandes, ubicadas en forma de rollo, encerradas en un vidrio con marco rojo. Estas mangueras siempre van a tener abastecimiento de agua y normalmente están conectadas a tanques de agua que están en las partes superiores de los edificios. Estas mangueras tienden a estar más frecuentemente en edificios de apartamentos en ciudades grandes. Y otra forma también de empezar a apaciguar el fuego es con los rociadores que son unas mallitas puestas en los techos, los cuales cuando tengan contacto con el humo o con el calor del incendio se activan automáticamente empezando a eliminar agua en el sector donde está recibiendo el calor o el fuego. Posteriormente hay que evacuar el lugar teniendo en cuenta las rutas de emergencia que estén destinadas tanto en las instituciones como en los colegios y en las empresas. Y debemos tener a la mano las líneas de atención de emergencia de la policía, de los centros de salud, de hospitales, de bomberos y defensa civil para reaccionar prontamente ante estas emergencias. Recuerden que les habló Silvia Ramírez, médico del Hospital Integrado Landazuri y esto es un programa del PICTECUIDA 2021, una presentación de la S-Hospital Integrado Landazuri, la Secretaría de Salud y la Alcaldía Municipal. Muchas gracias. El PICTECUIDA 2021, Plan de Intervenciones Colectivas, una presentación de la S-Hospital Integrado Landazuri, Secretaría de Salud Municipal, Landazuri Productiva.